Vamos a correr detrás tuyo Vamos a hacer carreras ilegales Tengo que ir a la pelu He cerrado el coche porque si no me toca estos botones Válgame Ya lo siento pero es que tengo la mania Vamos panda Los satanases Ángel estas bien Válgame si Pero casi me atrolla la cabeza Mira como me has dejado Válgame Mira como me has dejado Me has dejado con la muñeca para atrás Bueno bueno aquí alguien va a morir Pero vamos Dori te quiero Que nos choca Hermano Pero bueno Míralo Espera que voy Está abierta Está abierta Uff ya se me ha roto la moto Es que no gano para arreglos Válgame Válgame No me he podido llevar tonto Que te ha intentado robar la moto Ángel tu reparabas Tu eras reparador de motos también Válgame yo no soy reparador de motos Es que te voy a dar dos tía Te voy a dar dos tía hermano Tu eras mecánico no? Válgame Hostia tengo una idea Tengo una idea para conquistar a la Dori ¿Cuál? Porque tengo joyas enzimas Eso le gusta mucho a las mujeres Válgame Dale una joya Dale una joya Que las conquistas Válgame Tengo joyas enzimas Nosteraz tu Nosteraz tu Nosteraz tu Válgame Oye Dori Dori Guapa De parte Válgame De pelo a su y mio eh Ah vale Gracias Porque esto no es tan bello como tu Tu eres mas bella que las estrellas Y que la paella Válgame Eres mas cara que las joyas Es que te voy a dar Toma y unos anillos Unos pendientacos Válgame Ah Dori Dori Tenia una canción para ti Ah si? Si? Dame un segundito Deja Deja que te la cante mi hermano Porque va a flipar eh Es una can... Yo la he escuchao Y la verdad es que va a caer con que esta en sus brazos Ah si? No es con... Válgame eh? Si te enamoras perdidamente de mi no es mi culpa eh? Válgame Luego te canto yo una canción Cállate Dori Y disfruta La tengo que buscar Dori Porque... No me se la letra Válgame Si quieres le voy cantando yo la mia Venle cantando tu la tuya Verá Primo pónsela en el cartel ese que sueles tener tu ¿Dori? Dori Por favor Encuentrala tío Si 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 No tengo que tener con aquí ¿no? Dori con esos ojitos de caramelo Dorín Dorín Ojalá tu cuerpo fuera un laberinto para perderme en él y metértela adentro Y metértela bien adentro Puto Ángel, tú, no puedo monetizar ni un vídeo con sus canciones Ojalá tu pecho fueran dos melones para comérmelos enteros enteritos enteros Ya la tengo, ya la tengo Dorín Ojalá tu armeja estuviera en mi esmar para probarla enteras ¡Bravo, bravo! Vale, vale, Ángel, vale Tengo la canción, ¿eh? Voy a bailar, voy a bailar Prepárate Por Dios ¿Qué baile va a hacer? Pues este, el primero que hay Prepárate, Dorín, ¿eh? Sí, sí, yo me preparo Vale, arranca Venga, venga Ah, no sale No me escucháis, ¿no? No No te escucho Súbete las cuerdas vocales O algo Fargan, pero ¿dónde la tiene? Es que la tengo en el Skype En el Skype, tú En el... ¿En el PC? Claro No, en el móvil Pero lo acerco, pero no No, no se escucha No Espera, espera Fargan, no se escucha A ver, Dori Básicamente Lo que dice Dori Es que me gusta Tu click, Doris Si me lo das un click En Facebook Me das tu click, Doris ¿No me la cantas tú? Porque no me la sé Pero te lo he resumido Pásamela, pásamela Pásamela, Fargan Está en Twitter Es difícil de aprendérsela, ¿eh? ¿En Twitter? ¿Cómo que en Twitter? Yo te la he cantado, ¿eh? Lo mío es más bonito Me la puse en el Twitter Pero lo del ángel Pero lo del ángel De los pechos Y la vagina También estaba muy bien, ¿eh? Valgame Y tengo una romántica Tengo romántica también Valgame Es que yo hago así Y desenfundo la guitarra Y me vuelvo artista Me ha quedado pegada, ¿eh? Valgame Doris 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 Me gusta tu click, Doris Kritoris Valgame Quiere tu Kritoris Sobre su penis Valgame Valgame Blaster, que me matas, inútil Con esos labios Me baja de mi moto, tonto polio Que no me la llevo Me baja de mi moto Lo besaría hasta el amanecer, Doris Vamos a romper esto Que quiero apagar las motos Que sale nada más Sí, 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 sí Yo sí Esto del agua Yo sí, no hay nada No lo ves En la otra ciudad Me he acostumbrado a robar Y a hacer cosas chungas Valgame Aquí te has cazado con... Nadie ve esto Valgame por divorciate Si ya no estás con... Que gilipollas Dios mío, que guay Toma ya Vamos, aquapark Es que quiero abrir un parque de acuático Y estoy practicando ¿Y estas pintas que me llevas? Eh, bueno, porque hoy vengo de Papá Noel Hoy... Se me ha salido un testículo ¿Qué ha pasado? Valgame, que le da con la rueda en la cabeza sin querer Madre mía Mi hermano está muy blandengue hoy, eh Valgame, llama a una ambulancia Que navajazo se va a llevar... Se va a llevar Ángel un navajazo Braster, ya van dos Braster que nos mata ¡Van dos! Ya he llamado yo, primo He dicho que se muere un señor raro Hazme el boca a boca Dori Ahora vengo Eh, Fargan Voy a tunear mi moto Vale ¿Hay un fantasma, primo? ¿Te vienes? ¿Te vas a venir o no? Uuuuuh No será... No será tú el fantasma Uuuuuh Es decir Ay, palgame Que estoy ya chingando Bueno, voy a llamar a mi perro Porque igual, así Como la bella y la bestia Y a lo mejor del chupetón que le metan Valgame, no, no, no Solo que se hace mañana Espéralo Que me lo aplasta el coche Valgame Oye Bueno, pues sí se va Hostias Mi perro Señor Señor MS Señores MS ¿Me puede curar el perro primero? Eh, señorita Yo soy Un mecánico de combat No soy veterinario Ya lo sé Ya lo sé Pero es un psicolador Es que no puedo directamente No sé Ven aquí Está aquí el señor Herido Pobre perro No se preocupe Esto lo trato de nuevo a los días Por favor, aquí te la moto encima Madre Uy, pobre perro Cúrele, señor MS Pero no me aplastes al perro, primo Valgame Estoy as cruel Das animal Ay ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Creo que sí Te he visto desmayado No sé qué ha pasado Ah ¿Y por qué tengo una marca de ruedas en la cara? La verdad que no tengo ni puta idea Oye, ¿me podías explicar ahora qué ha pasado? Es que no No sé Tengo que irme con un informe Ha venido un loco Haciendo un caballito Con una bicicleta Y la ha hecho Y se la lleva por delante Y va, va Sí Me ha pillado Yo le he disparado Pero no le he dado Sí, sí, sí Joder Pues sí que hacen daño a la bici Bueno, os dejo que tengo un aviso, ¿vale? Muy bien Venga, venga Cuidado a la siguiente Venga Nos vemos Venga, señor MS Adiós, MS Vamos a ser un atraco Vamos a ser un atraco o algo Vamos, yo sí Ángel, que los atracos no salen bien ¿Vista para que no los atraco? Venga, a mí no salen bien a ti Pero a mí sí Y a mí también Y nada más que en mi levante Fargan Cuidado Fargan Qué violentos sois ¿Qué ha pasado? Se ha caído, Dory ¿Qué le has dicho? Se ha tropezado con la moto ¿Tiene el cargador este de aquí? Fargan Bueno, bueno, bueno Qué tropiezo ha tenido más tonto con la moto Escucha ¿Se ha tropezado y se ha caído? Con la moto ¿Se ha quedado súper peligrosa? Pues llama al MS Y mira que llevaba el casco Madre, 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 madre Ay, ay, ay El ángel, el ángel Siempre he dicho yo Este chico con esta moto Un día va a terminar mal Y mírale El casco Venga Apártate Apártate, Dory Que ve a ver si le revivo Apártate Que me ha contestado el Gómez Está muerto del todo Te estás volviendo muy violento, eh Yo antes Yo no te reconozco Es por mi amor por ti Mi frustración de que no me quieras Hace que asesine gente Yo he venido hoy A por la mudanza Que se me ha olvidado Un... Una cosa que no te puedo decir ¿Que se te ha olvidado? ¿Los tangas? No El vibrador Que no, que no El vibrador ¿Se te ha olvidado? No, no Se me ha olvidado el cepillo de dientes Que vibra Ah, vale, vale El que hace Mi hermano se metió uno de esos Por el culo Creyendo que era un vibrador Vamos a ver Con pasta de dientes Que cosa más rara ¿Le habrá quedado limpito entonces? Súper limpio ¿Has llamado a... A... Para que revivan a Ángel? Sí, por supuesto Ahí viene Con lo majo que era, eh Con lo majo que era Ángel Primo Me silencio un momento Fargan pa' hablar, ¿vale? Ángel, aguanta, aguanta Causa de la muerte desconocida pone Te puedes inventar alguna excusa Agente Oye Oye Ya Plan, fuera de ropa Hay que calmarse un poquito, eh Que es que estoy viendo aquí En el... En el... Aquí el lobby Todo el rato Fargan, Fargan, Fargan Sí Es que... Es que me están matando A ver, eh... Por favor, antes de nada En los MS somos personas normales En esta ciudad somos pocos Por lo tanto Le voy a pedir que valoren su vida, ¿vale? Vale, vale Porque no podemos estar atendiendo las llamadas De una persona también El compañero... El compañero de pelo azul Por favor Que sí que me acompañe Segundo aviso ¿A mí? Por favor La acompaño, agente Pero yo no he tenido la culpa, eh ¿Vale? ¿Cómo? Mira, le leo... Le leo el liso, ¿vale? Como un... El pelo azul No le... Agente, agente Las cuerdas vocales le fallan, eh Le escucho... Eh... Mal Muy mal Me escuchará mejor Sí Ahora sí Me tomo un caramelito de limón Ahora mucho mejor Vale, perfecto Eh... Le comento, ¿vale? Eh... El aviso... Hola Hola ¿Qué? ¿Qué está pasando con los agentes? Venga, pa' acá Por favor Lo he dicho Tengan cuidado con su vida Que es muy valiosa ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he dicho? Un agente Estaba tartamudeando Delante de mí Y ha desaparecido Ah, pues no Yo le he dicho a la gente Que a veces te dan ataques psicóticos Pero que ya tengo tus pastillas Que no te lo tengas en cuenta Que la próxima vez te controlo ¿Pero qué ha pasado? Ángel Pues que te has caído con la moto Hay que dejar las motos ya, eh Ángel Tienes que dejar las motos ya Tranquilita, eh Válgame Y lo del ataque psicótico Me suena loco, eh Válgame Yo no he tenido ningún ataque Es que me ha dicho la policía Que solo Benfargan ha muerto Sí Vamos, menos mal Que soy nosferatu Menos mal que soy nosferatu Mira, mira, mira El policía Válgame El policía ¿Se va? ¿Qué le pasa? Nada, que está haciendo footing Que como tiene que hacer las pruebas Para comandarte Le ha dado miedo Le he dicho lo del ataque psicótico Y ha dicho Uy Mejor me alejo Por si acaso Válgame Bueno, pues vamos a atracar algo Tío Yo tengo pensado Es que vengo de la otra ciudad A ver, no quiero morir otra vez No quiero morir otra vez No Una más Y te llevan, eh Preso Te lo digo Señor agente ¿Qué le ha pasado? Nada Nada Me ha encontrado Me ha quedado pasado esto Que me ha quedado traslado Ah, vale, vale Hay que echar más gas, eh Válgame Y que le ibas a preguntar Que toma muy por gajo Últimamente Nada, nada No pasa nada No va a borrar Por favor Gracias agente Estaba nerviosito, eh Es que, Ángel Te van a tener que controlar Oye, ¿y tu hermano? Eh, mi hermano ¿Dónde está? ¿Abraster, dónde estás? No sé Llevo mirando Varios minutos A ver si estaba Pero no le veo ¿Braster? 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 Escuchar que creo que mi hermano Ha fallecido En la vida real Dame un segundo Dame un segundo ¿En serio? ¿Braster? Cuidado, primo ¿Sabes que el otro día Robé un banco? ¿Ah, sí? Sí, sí Me salió bien Y yo robé mucho también Y teniendo mi ganancia de ir Lo que pasa es que En la otra ciudad Los policías Son muchísimo más No sé No son tan permisivos Como en esta, ¿sabes? Hola, hola, hola ¿Y es divertida la otra ciudad? Hombre, pues sí Hay mucho Muchas historietas Y demás Lo que pasa es que Yo voy a estar Entre esa y esta Luego Igual me voy para la otra A ver si La aduana No es muy grande Pues es que la aduana Es enorme, ¿eh? Pero ya te digo Es que los policías Allí son muchísimo Más estrictos No puedo ya No me he hecho amigo De ninguno todavía Y mira que aquí Me he hecho amiga de todos Y me dan tasers Y me dan cosas Bueno, a ver Lo de los tasers Es mentira Tengo seis Pero me los han ido Regalando amigos Por ahí Por ser pesada Es que la otra Mi hermano ha muerto, ¿eh? No, señorita No, no, no Yo no sé nada de tasers No nos dejan No, no, no Y no puedo vacilar Ni nada Y aquí sí Chicos Que no me voy a cambiar La cara todavía Bueno, ¿y tu hermano qué? ¿Dónde está? ¿Se ha ido para allá? Chicos Porque no me gusta jugar A ver No juego Espera Me dais Dame un segundito Que no sé qué le pasa A mi hermano Chicos No me voy a ir A otro servidor Porque no quiero Jugar en un servidor En el que el rol Sea súper Súper estricto ¿Sabes? Porque si me voy A un servidor Donde no te dan cancha Para hacer absolutamente nada ¿Sabes? ¿Qué gracia tiene? O sea Es que para eso Me voy a la calle Por aquí Bajo aquí a Andorra Bajo al centro comercial Y me grabo Hablando con Con el dependiente De una tienda ¿Sabes? Entonces No me gusta Que sea Todo súper Súper estricto Porque no puedes Hacer cosas divertidas A lo mejor No puedes llevar A los animales Sobre las motos O no puedes llevar Yo que sé No puedes hacer nada ¿Sabes? O sea No puedes hacer Absolutamente nada Entonces Qué gracia tiene A mí me gusta Me gusta el roleplay Pero no me gusta El roleplay ¿Sabes? No me gusta rolear 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 a muerte ¿Sabes? Igual puedo Si me voy a otro Va a ser Hola gente ¿Qué tal? No sé qué Ah muy bien Muy bien Eso no puedo hacerlo Eso no puedo hacerlo Eso no puedo hacerlo No serán muy buenos Los policías Y te salen bien todos No, no Si, si son Lo que pasa es que aquí Por ejemplo Es más fácil Las peleas ¿Qué hace ese? Que nos está sacando una foto Aquí nos dan un poco Más de cancha ¿Sabes? En este servidor Que es el de callejeros Pues a Brastriami Nos dan un poco más de cancha Porque saben Pues que a lo mejor Estamos haciendo directo O saben que vamos a subir Luego vídeos Joder, pues para que queden Al menos divertidos ¿Sabes? Y no que sea un roleo Súper estricto Y que digas Joder, que aburrimiento ¿Sabes? ¿Qué estás haciendo? Pasearte por la calle Robar todos los días Robar algo Intentar robar algo Te matan Te tal No, hombre Tiene que ser algo divertido También Y voy a ver Qué hace Braster Que no entiendo ¿Braster? Sí, sí, sí Es que yo creo que Se ha silenciado Y no se entera Hola Braster 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 Oye, ¿sabéis dónde está mi hermano Que ha desaparecido? No ¿Te voy a llamar? No tengo ni idea Yo el día Yo el día Que me tenga que ir A un servidor de roleplay En plan roleplay serio Dejaría de hacer Director de roleplay O sea Dejaría de subir roleplay Al canal directamente Seguiría con los parkour De GTA O seguiría con los otros Pero el día Que yo tenga que Estar serio En un servidor Y no poder pasármelo Medianamente bien Que me divierta Que pasen cosas divertidas ¿Sabes? O sea, yo me aburriría Jugando ¿Sabes? Entonces ¿Para qué voy a subir algo Que me aburre? ¿Sabes? O sea Si estoy haciendo esto Porque me divierto Y me lo paso bien Si me aburriera Pues cogería y diría Venga, a tomar por culo ¿Sabes? Total No tengo por qué subir esto ¿Sabes? O sea A mí me da igual En realidad Subir esto que otra cosa Válgame Tu hermano está bien ¿Mi hermano está bien? Pues no contesta Válgame Está 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 En el mecánico Blaster Vale, pues a ver Si podemos ir al mecánico Vale, pues vamos Dori, voy contigo Vale, monta Y ponte el cinturón Es verdad Que más de una vez He salido disparado Bueno, pues lo que te contaba Que la otra ciudad Es muy divertida también Lo que pasa es que Claro Los policías están Muchetaos Es que a mí no me gusta No me gusta Dori Que Ay, no era ese Así A mí no me gusta Dori Que los policías Sean muy estrictos No, no No son estrictos tampoco Si yo me he hecho amiga de varios Lo que pasa es que Claro No es como aquí Igual también porque aquí Me ven demasiado ¿Qué te ha pasado? Blaster, ¿estás tontito? Hermano, es que cuando te hablo Por el pinganillo No me hacen ni puto caso Así que que te den pomada, hijo Pero, pero ¿Por qué te silencias? ¿Qué quieres, Inótil? ¿Para qué te silencias? Que te llevo media hora Hablándote Media hora Te he dicho Me silencio para no molestarte Que voy a hablar con el mecánico ¿Qué te ha pasado con él? Ah, pues nos ha echado la bronca A la policía, Blaster ¿Qué dices? Porque Ángel me ha matado Y me ha dicho que solo ven Fargan ha muerto Fargan ha muerto Uy, perdón Venga, sube, anda Y tengo media vida, eh Que puede que muera otra vez Espérate que todavía no hemos terminado Con la muerte Eh, Ángel No me mates, eh Blaster, por Dios Ángel, dime Una cosita Se pueden comprar vendajes, ¿no? Pero no se pueden poner Para mí, ¿cómo que no? Si yo tengo aquí ¿Quién me he puesto unos vendajes? Yo no No, no puedo No Yo, nosotros la hemos comprado antes Y no nos tenemos Válgame, pues no sé ¿En qué? A mí se me deja ponérmelo ¿Y por qué me echa humor a la moto? Pues si está nueva Está recién Recién arreglada ¿Qué ha pasado? Válgame, porque pesa mucho tu hermano Sí Palete Pues corre, corre, corre Antes de que se estropee Porque yo enseguida Me voy a aduanas, eh Pues no sé ¿Qué queréis hacer? Un atraco Vamos al taller central Y lo hablamos allí Un atraco para morir Blaster, no me mates Gracias por Dios Bueno, bueno ese, tú El gomas, tú Este es el mecánico Fargan Ostras, pues cómo va, eh Ha estado a punto de atropellarnos, eh Sí, 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 no sé Si muero otra vez Yo creo que no me reviven ya, eh Si muero otra vez Creo que ya no me revive nadie, eh Es que han muerto tres veces, tío Pero si me habéis matado vosotros Yo no te he matado, eh El ángel ¿Cuántas veces me ha matado hoy? Espera, espera, espera Dile al MS que te cure Dile al MS que te cure Mira a mi perro, tú Corre, dile al MS que te cure Que te queda poquita vida MS Sí, dime ¿Me puede poner una tirita, por favor? Sí, sin problema Un momento Eh, ¿de qué te la pongo? Tengo el dibujito animado Eh, de Peppa Pig Peppa Pig, no Mira, a mí me gustaba más Dora las probadoras Pero fíjate O de Dora, me da igual La verdad es que me veo todo Las dos series Vale, vale, sin problema Yo también, eh No te preocupes Es la más bonita que tengo, eh Buah, qué preciosidad Tienes suerte hoy Nada, hombre ¿Quieres otra? Eh, no Así está bien Vale, vale Vale, muchas gracias Siga con su trabajo Espero no morir más Nada, lo espero Pero no es culpa de mí Ya estoy Como mi hermano Mira, la coletita que tiene mi hermano Me ha puesto una tirita De hippie Ya lo he visto Me encanta la coletita Porque ella no te quiere Me ha puesto una tirita de Peppa Pig Vale, me gusta su cola Que te gusta mi colado ¿Qué preparamos? Yo con una pistolica me conformo O sea que puedo ir a... Yo puedo ir a navaja, eh Me noto ir súper fuerte Del gimnasio Yo tengo pistola también Yo también A ver La cosa es que habría que cambiarse ¿Sabéis? Yo estoy recién cambiado ¿Me está llamando sucio? Vamos a ver este traje navideño O no se ve todos los días No, a ti lo que te hace falta es Ir a mi cirujano, por favor Podemos hacer una cosa Pero es que no quiero perder mi mirada tan atractiva Várgame Tan atractiva no será Si no te quiere la Dori Várgame La Dori me quiere Pero no lo sabe Várgame Eso es que no te quiere Me quiere, pero no lo sabe Tú sí que eres feo Que tienes un pelo Que parece en rastrojos de marihuana Hijo Ojo Bueno, eso también es lo dicho Algún día le van a... Llamando feo Primo Es que algún día le van a salir Mira, me ha quitado las gafas Ahora, ¿qué opinas de mis ojos? Eh, Dori, Dori ¿Qué son los pipirrinos? ¿Piojos? Ah, mío Pero bien dicho Pipirrinos Parece mentira Que el hermano no sepa lo que es Con los que tuvo, eh Que tenía ahí una mata de piojos Que era una ciudad Sí ¿Sabes dónde? ¿Sabes qué me lo pegó? Habían aprendido a leer Los piojos de mi hermano Habían evolucionado Estaban en mi cabeza Y era muy intelectual Estaban los piojos De Villa Arriba Y de Villa Abajo Sí, como tus ojos Sí, como tus ojos Villa a un lado Villa al otro Exacto Bueno, yo voy a hacer una cosa Me he guardado esta ropita que tengo y tal Y ahora como tenemos casa, hermano Pues ya la podemos Podemos guardar los atuendos Entonces me voy a poner ropa de robo Y yo también No, esta va a ser mi ropa De hecho, esta va a ser mi ropa de robo Venga, me voy a poner como tú De ropa de robo Somos los duendes Como Robin Hood Pero los duendes Los duendes Hood Que roban a los ricos Para dárselo a los pobres Los duendes Solo que en vez de a ser a los pobres Nos lo quedamos nosotros Valgame, Robin Hood Somos yo y minguito, eh ¿Cómo que sois tú y minguito Robin Hood? Nosotros somos Robin Hood Valgame, nosotros somos Robin Hood Eh, ojo, ojo Que está el MS aquí Y nos puede oír Pues te voy a matar Bueno, pues A ver si vamos teniendo más cuidado Con el MS Eh, eh, amenaza Aminaza, Valgame ¿Qué? Señor SMS Que va a rayar el coche Con las motitas esas de Kani Denúnciale, denúnciale ¡Uy, oh! Eh, 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 eh Motito de Kani, te ha dicho Motito de Kani, eh Te ha dicho Con esos pelos ajerosos que tiene Sucio Valgame Te ha llamado sucio Pelosucio te ha llamado Eh, eh, pelosucio también Que no me van a pegarte, eh Que tienes pelos en el pecho Que pareces un oro angután ¿Qué está inventando? Valgame Tú estás viendo lo que me estás diciendo Que me estás diciendo, eh Me has dicho la punta Sí, sí Te lo está diciendo el peliazú este Babuino Que tienes un culo babuino Como los de los babuinos rojos Valgame Que este es un chino Que este es un chino de mierda Es verdad, Valgame Sí, sí No te digo que no Pero vamos Que yo le pegaba a él A mí no Hostia Me ha dicho que te pegue A mí, a mí Ángel Vamos Yo no me dejaría que me llamaran Rasta sucia, eh Valgame Ni yo chino de mierda, eh Oye, es usted un poquito Es usted un poquito mentiroso, eh Que tienes pelo de oso Lo ha dicho Le gusta mucho Meter cizaña Vamos a ir tranquilizándonos Que Jackie no ha dicho nada Gitanito Yo contigo no quiero problemas ¡Oh! 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 Gitanito sucio, te ha dicho A ver, mentira ¿Quieres un gitano o un puñalo? No, yo soy gitano No me estás bullando Pues ya está La verdad de la cara es gitano Valgame, pero sucio no, eh Eh, hermano, parece Parece que van a... Dori, te ha llamado loca Mira, a ti ¿A mí quién? Eh, el, el, el médico ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero bueno! Pero, pero hombre ¿Qué ha pasado? ¿Usted cree normal esa velocidad aquí? ¿Cuál es 5.000 al menos? Perdón, perdón ¿Has visto? No han mandado si la han mandado ¿Para que repare la moto? No, aquí yo te la he reparado No fue y tal Cogiendo dinero donde puede Tengo un poquito de reparación Ah, pero... ¡Para que repare la moto! ¡Para que repare la moto! Espera, Ángel Que te lo repara él Que es un mecánico profesional Claro, claro Dori, se te sale el pelo por detrás ¿Es mi Dori Móvil? Vale, Gami ¿Has visto cómo saca? Que me arregle la moto Espera que lo soluciono ¿Por qué no coges mi Dori Móvil? Es que quiero probarlo A ver, ¿cuántos caballos tiene esto? Pues creo que ninguno Son yeguas, ¿no? Sí No le han llegado los caballos Todavía Son cerditos Dori, te voy a llevar A ver las estrellas ¿Qué casa te has comprado? Eh, la peor ¿Como yo? Eh, creo que hay restos de semen Por todos lados Te voy a enseñar Pero no te sientes en ningún lado, eh Por precaución No, no, no Por si acaso, mejor En esa casa murieron cinco niños Solo en la mía por lo menos 20 Pero es que lo violaron antes Sí, sí, en la mía también Ah, vale Espera que me he perdido Que no se llega a la casa Ah, pues sí, está por ahí Para atrás Aquí a la izquierda Esta a la izquierda Aquí está Bueno, como ves el barrio Pues espera Primero te enseño un poquito el barrio Para que lo veas Aquí está Aquí está el chino Hostia Donde compro el barrio Como ocurre la virgen Y eres tu doméstico Por si se te rompe Por si se me rompe el setup Que vamos a 312, tú Ah, pues mira Y ahora ven Que te voy a enseñar mi casa Aunque no sé Cómo puedes entrar en mi casa Te tengo que invitar No, tío No Se ha caído, tío Justo cuando me iba a llevar a Dory A mi casa A la cama Braster Joder, hostia Mis sueños, tío Mis sueños Mis sueños He estado a punto, Braster He estado a punto, Braster De poder Hacerle una cena a Dory Y llevármela A la cama Para dormir juntos Abrazados, tío Es que no No entiendo Por qué hacen eso, tío Sin avisar ni nada Me he quedado Me he quedado dos velas Braster Me he quedado dos velas Me he quedado dos velas O como siempre Fargan Me he quedado Me he quedado Me voy a tener que tocar Solo en casa Puta rata Me voy a tener que tocar Solo en casa Braster Eso o tu madre Solo me quedas Pues si Si mi mamá es la misma Que la tuya Fargan La rata Lo tenía, chicos Estaba a esto A esto No ha faltado nada Para llevártelo al catri La tenía ya en la puerta De mi casa, Braster En la puerta De mi casa Estaba ya Sí A punto de ser conquistada Tío Le iba a enseñar El polvo de mi habitación Joder, tú Le iba a enseñar Es que tiene mucho polvo La casa, eh La leche Hay polvo en el aire Hay polvo en el ambiente Hay ácaros Sí, sí Hay ácaros Ácaros como tú, hijo puta Hay ácaros Y bueno Y cuando vengas tú Habrá ladillas ¿Cuántos millones quieres? Que me des el millón Del par ¿Cuántos millones quieres? Chicos, no Pero si estamos aquí Los dos Eh, pero ¿por qué estamos aquí? Ah, porque ha habido Rollback ¿Qué es eso? Hola, Dori ¿Holi? Dori Nos hemos ido a dormir Un ratito Me he echado una siesta, Dori Click, Dori Click, Dori Eh Oye ¿Por qué hemos aparecido aquí Si yo estaba en la puerta De mi casa? Porque ha habido Rollback Te habrán pillado, desmayado Y habrán dicho Bueno El rollback Fargan Es cuando un servidor Eh Tú sabes que los servidores Constantemente se actualizan ¿Vale? Que yo me siento muy mandona Entonces ¿Vamos a hacer eso o no? Sí Sí, sí, sí Yo lo veo Pero que te iba a enseñar En mi casa, Dori Pero si también es mía Si yo ya sé cuál es No, pero no has visto Lo que tengo A pillar un arma y vengo Vale Vale Pues nosotros nos cambiamos Tu hermano ya está cambiado Adiós, hermano Voy a poner ropa de malota Dori, te voy a invitar a cenar En mi casa ¡Ah! Si me rompes el coche Te mando Es mi hermano Que es tonto Y mira lo que ha hecho Te voy a invitar a cenar En mi casa Yo creo que es el mejor coche De todo el mundo A ver, Dori Solo tengo palomitas Cuando esté dentro Con ella Avísame, ¿vale? Bueno En el suelo hay cosas pegadas Es que no tengo nada No he podido comprar nada No sabía que ibas a venir ¿Vale? Entonces tengo cuatro palomitas ¿Cómo te hago para que entres? Joder Es que no voy a hablar Con el chat, macho ¿Y cómo te invito, Dori? Invitando arriba A ver, ¿cómo te invito? Invítame tú Que como es la misma casa Total 25.000 Dori Bueno, Dori ¿Esta es tu casa o la mía? Venga La mía Está un poco sucia Pero es que comparto piso Con cuatro cochinos Y está todo el día Así Pero, Dori ¿Esto qué? ¿Esto es una pocilga, Dori? Hombre Si quieres te enseño Mi otra casa Pero es que mi otra casa Está súper lejos ¿Quién ha restregado El culo en la alfombra? Pues algún vecino De estos cochinos Que te digo A ver ¿Qué más tienes por tu casa? O tú Que eres mi vecino también Y aquí te veo más pinta De restregártelo, la verdad ¿Cuánto polvo, Dori? Aquí, eh Tienes que ventilar, eh Abre esas ventanas Abrelas tú ¿Por qué las tienes tan más Con madera, la ventana, Dori? Pues por si acaso Me entran Por si te entras Yo sé que te voy a entrar ¿Nunca he entrado aquí? Vaya Qué asco Uy Entra a la ducha Tira para la ducha Tira para la ducha Dori Tira para la ducha No No vamos a duchar Enciende la ducha No, estoy aquí Enciéndela Atención Uy, Dori Nuestra primera ducha Has hecho que me ponga nerviosa No me gusta que me ponga nerviosa Uy, esta es tu cama Se ve Mullidita Bueno, un vecino Hola ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú quién quieres que sea? Guapa Ya viene mi hermano A tocar las pelotas Tú Braster Vente Estamos ocupados En mi casa Enmayado Uy, ¿por qué se ve ¿Por qué se ve un círculo aquí? Porque aquí te cambias de ropa Es del armario De la ropa Yo bien así Vale Vale, me voy a poner Ropa de atraco a banco También te digo Que igual te reconocen un poco No, no Porque luego me cambio Yo quiero tus clickdories No he podido evitar fijarme Que se te abre el pantalón por abajo Es normal Que no puedas evitar fijarte Por la raja justo Exacto Lo he hecho aposta Ay, Dios mío Y si haces un baile así ¿Haces el baile Este de que abre las telas? ¿Tienes las piernas que te abre? Eh, sí Hago todos Eh, vale Mira cómo corro Estuve un accidente La última vez Pregúntale a Dori Cómo se quita el chat Tío Eh, me pregunta mi hermano Dori Que cómo se quita el chat ¿Qué chat? Pues supongo que por donde habla todo el mundo ¿Izquierda? Cómo habla todo el mundo Este no se quita Porque es importante No se quita No se quita, Bras Este no se quita Dori, mira cómo corro ¿Cómo no se quita? Mira cómo corro Sí, se puede limpiar o algo de eso Uy Espera, espera Que no, que no Así Un 10 En ejecución No, 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 no Espera que no No ha salido No ha salido Es que aquí no hay para correr Es que tu casa es muy pequeñita Es la tuya también Eh, Farga Uy, uy Te has dejado las velas encendidas Esto es peligrosísimo De hecho Lo que llevas tú ¿Me dirías los números? A mi compañero de piso Pero no me hace ni puto caso Vale, nada De todos modos Creo que te has dejado una nota ahí Que pone Hermano, no te olvides de comprar el porno Pero si pone yoga Cancelado ¿Ah, sí? El lunes El lunes el yoga está cancelado Eh, pantalones Que soy miope Los pantalones, Farga Oye, pues tienes una casa muy bonita No, la verdad es que es una puta mierda Es una mierda que fija la verdad Pero bueno Quería que te sintieras bien contigo La otra es más bonita La otra es una mansión Feo Tiene tres pisos Esto Y está bien bonita Mira, aquí está el primo Primo Valgame Uy Primo Dime Ahora te puedo llamar Primo Yo a ti también Valgame, ¿por qué? Porque nos hemos duchado Dori y yo juntos No, se ha metido a traición Uy, qué mentirosa Uy, qué mentirosa Valgame Valgame ¿Qué habéis hecho, prima? Nos hemos duchado Pero, pero Abrazados Qué feo eso Valgame Coño con polla No No, eso no Ángel ¿Cómo que no? Eso no Valgame Valgame Si habéis duchado juntos Abrazados Valgame Pero de todas formas Estáis desnudos No, no Yo ya me lo había cambiado Sí, claro Y la ducha No, mojándote Dori No engañes a tu primo Que ha sido traición Ha sido bocadísimo Te abrí Te abrí Te abrí Te voy a poner el cacu Si no la policía No, no Dori No me mientas, prima Dori Estás embarazada Es el misterio Es el misterio De la ducha de la muerte Estás embarazada Ay, Valgame Que te la has llevado A la cama, ¿no? No No, no Y se va a llamar Drácula ¿Quién es este? Que va a vestir igual que tú Sí, es que es mi hermano Ahora vamos a hacer Vamos a hacer ¿Vais a ir igual? He dicho Que vamos a ir igual Lo que pasa es que Me he equivocado Uh, recuerda Estás equivocado de camiseta Ahora Recuerdas que Me debía 5.000, ¿no? Valgame Espérate Espérate Que te lo voy a hacer Olvida ¿Cuánto te debía? No, no No hace falta, ¿eh? No Nada, nada Nada Valgame Así me voy a Si he gastado El cupo de muerte Eso Y si no Te mataría Valgame Vente conmigo a la tienda Vente conmigo a la tienda Y dime Qué camiseta llevas Ninguna Ninguna Vete así Vete así Da igual Sí, por favor Guárdalo Sí, sí, sí Con que vayamos de navideños Vale Es que es para Para el tatuaje Mira, vas a flipar La velocidad punta Que tiene este coche Vas a flipar A ver Ya está Joder, tú Qué bien Bueno, bueno Dice Ya está Me llevas pegado Como una lapa En el coche Toma Ay, no sé qué ha pasado Que me he quedado pegado En el coche A ver No, no Ya te he visto Tori, tú tienes armas A la ducha Al coche Yo sí Una pistola Pero es que negocio muy bien No me va a hacer falta, eh Yo creo que con una navaja Me apaño también, eh No, no Tú tienes que coger Algo también Con mi navaja Y mi atractivo Quería decir Bueno, te quitan Los pierdo Con esta mirada Como no saben Donde miro Pues los pierdo Si les entretienes Mientras Tienes este Ah, que me atropella ¿Qué te pasa? Pero salte del medio Quiero meter el coche Porfa Ah, policía Te voy a denunciar, eh ¿Qué policía? Si estaba ahí No me dejaba meter el coche Ay, me la ha preguntado ya Siete veces, hija Es que como es Dory Tienes pérdidas de memoria A corto plazo Si soy Dory Tienes pérdidas de memoria Y no me acuerdo de nada O eso que te cambias mucho De peinado y de ropa Que también puede ser No, hija Sigo Sigo igual Peinado sigue siempre igual Ah, pues Pues te lo juro Que se me ha ido la pinta Mira, Dory Otra nueva amiga Bueno, encantada Al final Al final vais a poder hacer Un club de moteras No, yo motera no Yo el club de las mafias De las mafiosas El club de las mafiosas Estaría súper bien, eh Lo que pasa es que, claro Eso igual ya Aquí Como no voy a estar tanto Podría ser la chica Gigi ¿Qué le pasa a Isi Haciendo la estatua? Se cree que no le vemos Ah, no Ahí arriba A lo mejor quiere dinero La rata La rata grosa La rata sucia, tú ¿Qué te pasa? Nada, nada Estoy trabajando Ah, ¿quieres dinero? Estoy trabajando No sabía que ser tonto Era un trabajo De aquí, hombre Siga trabajando Si quieres dinero ¿Cómo te llamas? Yo, Mike Oye ¿Cómo, cómo has dicho Que te llamas? Mikey Mikey ¿Qué se te ocurre con Mikey? No, no Te llamas hasta los huevos A mí no me mientas Ay, Dios mío Ya me han pillado Es que, vamos Yo con el Con el hombre este Hay que tener cuidado Que es peligroso ¿Cómo va a subir aquí El tío este, tú? Es el truco Para subir aquí arriba Solo se puede Solo se puede por aquí Las cuerdas vocables, amigo Las tienes Uff A ver el código PIN 28-031 Ese es ¡Eh, chapadero! ¡Me sé el código PIN de...! ¡Claro! ¡Eh, vente, ven! ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? Yo soy pobre Me dais dinero Chachona, ve tú Ahora se me oye un poco mejor Ahora sí ¿Dónde están las chicas? Se han ido Ya se han ido Bueno, vamos a hacer eso Entonces, ¿no? Claro, claro Por eso Pues ya, vámonos Venga Pero ya ¿El primo? Es que no sé dónde está A ver, voy a coger otro coche Voy a coger uno más grande Gracias, Dory ¡Uy! ¡Eh, papá noeles! Me rompió un poco desnutridos Y esto no puede ser ¿Qué? Te llevaste mi moto Y te fuiste a dormir Estamos pasando hambre Un segundito Que esto a ver si Hay que solucionarlo de alguna manera Porque hay que alimentarse Si me das un trozo pan Te lo agradezco ¡No, no! ¡Dalos pan a todos! ¡Dalos pan a todos! Que chorizo no los va a faltar Conmigo Madre mía ¡Qué fantasmas! ¡Qué fantasmas! ¡Buah, buah, buah! Yo prefiero el datum Yo me lo hago el datum Yo me lo hago el datum Yo prefiero el datum Es que el chorizo pa... Es que te gusta a ti mucho el pescado, pájaro A mí el del chorizo me lo hace él ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! ¿Se encuentra usted bien? ¡Denunciado! A la policía Se tira encima de mi auto Eh, Dory, vámonos, venga Vale, pero espera ¿Y el primo? ¿Necesitas pan? ¿Necesitas pan? ¿Que te va a dar... Te da el agente este No, tengo ya de todo Tengo todo Muy bien, pues venga, vámonos ¿El primo Ángel dónde está? ¿Es que no sé dónde está Ángel? Quiero lo mejor Espérate Se puede ir de... Espérate Para que todo... Espera, Dory Quítelo de en medio, coño Sí, sí ¿Ahora cuándo viene tu hermano? Y voy a... Mientras te mando al primo Ángel Hermano, ¿vienes o...? Te tengo que atropellar Mi hermano, que no se entera Dory, no se entera mi hermano Si es que es tontito Está sordo de un oído Bueno... Ahora vendrá Voy a llamar al primo Llamar al primo Uy, tienes los cristales tintados, eh No se ve nada Sí, sí, sí ¿Qué? 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 Mira lo que te he regalado Mira lo que te he regalado Uy ¡Oh! ¡Hostia! Esto también me gusta, hermano ¿Cómo nos vamos a poner esta noche? Tómachelo Tómachelo ¡Hostia! No, ahora no Ahora no puedo ¿Es anfeta Taxis? Vas a ver hasta dragones ¡Hostia! Es del ruso, ¿no? Es del ruso, ¿no? Es que este... Es del bueno Es del bueno Luego... Luego lo voy a probar Luego nos vemos por aquí Por el parque central Y lo pruebo Vale, vale, beca Muchas gracias, tío Nos vemos Un saludo ¡Vamos! A ver, que alguien llame al primo Le llamo yo Voy a mirar cuántos policías hay Vale, podemos robar banco Si os parece Ángel, ¿estás? Válgame, sí Que tenía un problemilla con la guardia Te da un toque y te he colgado Porque no tengo saldo, ¿vale? Ángel, te da un toque y te he colgado Porque no tenía saldo, ¿vale? Válgame, sí, sí Que ahora gastarlo al gitano No es dinero, ¿no? Exacto Escucha ¿Dónde estás para que vayamos a buscarte? ¿Dónde estás el flequito conmigo? Válgame, la autopista Saliendo para como papaleto Vale Vale, vale Para autopista saliendo para papaleto Vale, un segundo Sí, sí Eh, Dori Para autopista saliendo para braster Digo, para paleto Autopista saliendo para paleto Por la parte izquierda, ¿verdad? Sí Cuando me den el taser verás, tío Yo tengo seis ¿Cómo? Déjame, déjame uno Dori, tiar, ¿qué haces con seis tasers? Mira, mira, yo Yo lo único con lo que lidio con mi hermano Es con el taser Eh, es que a mí me encantan los tasers, eh Estoy todo el día Taseando a la gente Lo que pasa es que el otro día Me pillaron por tasear a Anosteratu ¿A mí? Sí Te taseé a ti Bueno, es que yo aguanto bastante bien la electricidad No, no, no Si estabas en el... Sí, pero las hostias no Además, yo no necesito taser Mi amor por ti es electrificante Dios mío Sí, mejor que te quede Te has quedado sin palabras, eh Dios mío Ya no sabes ni qué decir, Dori, eh Estás nerviosita Para más que con muchas Te has puesto nerviosa, Dori Lo que no sé es si te van a gustar ¡Dori! A mí trátame bien, eh Con respeto Díselo bien, claro, Dori ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dori, no me quieres Dímelo Rompe el corazón ya Quítame la tirita de golpe Se puede quitar esa cara de feo que tienes Quítame la tirita de golpe Y no me hagas sufrir más, tío Un segundo Ojo Mi corazón se derrite Uy Uy La guardia civil está aquí, eh Disimulad Pero no os han mandado ubicación Dile, dile al primo que te mande ubicación Cuidado que la policía Cuidado que la policía está detrás nuestro, eh Ya, ya lo he visto De ahí que me haya dado la vuelta Mira, vamos a frenar aquí Decimos Mándale ubicación Que te mande ubicación, Ángel Dejadme, dejadme Yo los despisto Ja, mira Hola, señora, gente Hola Para este se me ha liado El semáforo Verás, es que las gafas son negras Ay, vengo En vez de ver al demogorgon Y como comprenderás Ni copiloto tampoco ve muy bien Enséñale las gafas, copiloto O sea, los ojos Perdón, quítate las gafas Ninguno de los dos remos Para circular Esta gafa, yo no voy circulando Yo no iba circulando Bueno, bueno, señorita Mírame aquí un momentito Ven aquí Señorita ¿El vehículo es suyo? Sí, por supuesto Hombre, es que si me lleva gafas oscuras Y encima me tiene los cristales de delante Tintados Ah, ya decía yo Es que esto es una modificación ilegal, ¿verdad? Agente, creo que esto lo podemos arreglar Agente Esto me lo han hecho Creo que esto lo podemos arreglar entre tú y yo Seguro que no puedo convencerle, agente No, es que esto no No, por Dios, no Vale, pero no me multéis más, porfis Pobrecica, agente Si es que no paráis de multarla Pobrecica, la tenéis ficha ya Agente, seguro que no puedo hacer nada por usted Hermano, podría No, caballero Te lo he dado ya, eh Estos agentes son de piedra, eh Normalmente nadie se resiste a mis encantos Últimamente Últimamente, ¿qué? Señorita, ¿qué tiene que haber? Que estáis muy enfadaditos conmigo ¿Qué os he hecho? No has hecho nada ¿Por qué estáis enfadados? No he cerrado el vehículo Pero usted se está confundiendo, eh, señorita Simplemente le hemos parado porque se han saltado los semáforos Pero es que acabamos de ver ¿Dónde hay semáforos? Sí, sí Pero bueno, esa multa Bueno, pues va usted a ir ahora al taller a que se lo arreglen, ¿vale? Y le quedan viendo las minas delanteras Ahora me invito Vamos a proceder, se va a ponerle la multa por saltarse el semáforo Y ya Ahora me invito, Rata Ahora me invito ¡Ratón! A mí me sobra plata Usted tiene dinero, ¿eh? ¿Yo? Válgame, yo no tengo nada Sí 10.000 guaraní tiene Tiene que valer dinero, ¿eh? A ver, eh Dori, esos son 10.000 guaraní lo que valen Separense, por favor, que es que a veces me pongo nervioso y empiezo a multar a Tutiplen O sea... A mí me sobra plata, ¿eh? A mí me multa que no es Escúchame una cosa Mire, me han secuestrado cinco veces Me han violado otras cinco ¿Me da un taser para defender? Ya se lo dimos, señorita, ¿no se acuerda? A mí me han violado, ¿eh? Cinco veces también Ay, es que no me acuerdo nunca de nada, señorita Debe ser una ola de violaciones No, ya, ya, ya Sí Pues... La detenida del gitano Pues lo he perdido La detenida del gitano Ah, ya por ya Ya, pues... Pues necesito otro porque lo he perdido Bueno, pero seguro que hay algún local en el que lo venden Allí pregunto ¿Seguro? Seguro, seguro Seguro, seguro Bueno, le entrego la multa, ¿vale? Le devuelvo su documentación Y... Pero es que no la volvamos a parar con los cristales Vale, por favor, señorita Vale, vale Muchas gracias, señores, agentes Luego se me olvida la multa La voy a pagar ahora Viva España Viva el rey Viva el orden y la ley Arriba Arriba Viva Arriba la guardia civil Viva Venga, que tengas un buen día Venga, agentes Si os sobran un taser No lo pasáis Ahora, eh, eh, Dori Corre antes de que mi hermano se le vaya la lengua Que normalmente insulta a todo el mundo ¿Qué va? ¡Cabrones! Lo estaba oliendo, lo estaba oliendo Qué peligro Pero y el primo ángel Hombre, tengo a otro culano A falta de ángel Puedo llamar a otro gitanos, si queréis Llama a quien sea Sabe de robos Cuidado que nos siguen, nos siguen los malos Espérate, voy a llamarlo Igual por la velocidad, eh Puede ser Eh, lo que acaba de pasar ¿Qué es? La policía a toda velocidad Es que no respetas nada Eso, ah, que va pilotando Goku ¿Verdad este que no hables con el móvil en el coche? Yo no he hecho nada Como me paren ahora Mal vamos Uy Bueno, voy a hacerlo Eh, Dori Eh, ponte Ve al garaje central Que está aquí ángel Que viene para acá Vale, genial Estamos ya Voy a entrar por este lado Que no se puede Pero bueno, yo adentro Yo soy VIP Ah Ya está A ver si viene A ver, entonces ¿Qué queréis? Banco o tienda Tienda, tienda Algo sencillito Pero no morir Por favor ¿Tienda? Nada más, hermano Blaster Eh, Banco ha salido bien una vez Banco ha salido bien una vez Yo creo que ya no lo hemos jugado suficiente ¡Ostras! ¡Una grúa! Hostia, espera Que viene por mí ¡Hijo de puta! ¡Que me ha trasladado! ¡Vuestros muertos! ¿Qué pasa? Vale, ahora me... ¿Qué pasa? ¿Vamos a hacer eso, entonces? Ay, sí, 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 sí Venga, pues vamos Rápido Puntar al coche Pero necesitamos un coche rápido ¿O dos? Esperado Ay, me cago en la hostia Que me he pinchado el pie Dori Vale ¿Puede venir mi perro al atraco? Bueno, si quieres Es que tengo un perro nuevo Que tú no lo has visto A ver Enséñamelo Que yo no lo he visto Ay, el mío está muerto El mío ha muerto Pero ha resucitado Pobre perro ¡Ay! ¡Mira qué bonito! Se parece aquí en la cara ¿A que sí? Tiene mismos ojos ¿Es lo que hace eso De que se parecen a sus dueños? Sí Es igualito También el pene Le mide la mitad de su cuerpo Con eso valtería No le atosigueis No le atosigueis a mi perro Que se muere Es muy delicado Válgame Oye Dori Dori Si quieres ver algo gracioso Tasea No No le atosigueis al perro No le atosigueis a mi perro No le atosigueis a mi perro Te quieres subir al coche A ese Espera, espera Un segundo No arranques No puede montar No tiene espacio El pobre Ay pobrecito Se va a quedar ahí Se acaba ahí mirando Me da una penica Fargan dice que nosotros seguimos No te da pena Mírale como mira Me da ganas de bajarme Para que se montee Uy, qué pena Electrocúntale, Dori No Bueno, pues vámonos Que ya vendrá Si luego viene detrás mía Si viene detrás mía Por el olor ¡Uy! Fargan Que vayáis a la tienda Que queráis atracar Vale Que vayamos a la tienda Que queramos atracar Y los avisemos Ya se lo he dicho Que os vamos a avisar Vale No, nos llevamos detrás vuestro Yo creo que la más fácil Para huir Es a la que voy a ir